In the darkest of nights when our bodies collide That love that is so hard to find No lo puedo negar, en mis sueños estás Este juego me vuelve a atrapar Y me gusta, no quiero escapar Dime cuál es tu plan, ¿a dónde quieres llegar? Este juego me vuelve a quemar Y yo, I wanna get wild with you Loca contigo hoy I wanna get wild, I wanna get wild with you Loca contigo hoy It's true I wanna get wild with you Loca contigo hoy I wanna get wild with you I wanna get wild with you Loca contigo hoy Loca contigo hoy Loca contigo hoy Loca contigo hoy